...de Esmeralda Mitre, que tu hija también lo sufrió, Juli, ella padece de autismo. ¿Cuál fue el primer inconveniente que tuviste con Esmeralda? Nos mudamos al edificio los primeros días de diciembre del 2018. La verdad que no sabíamos ni quién era, ni nada. En un momento empezó a haber descontrol, ruidos, gritos, fiestas. Y no podíamos dormir, no sé, calculaba que arrancaban 22, 23 horas y eran a 6, 7 de la mañana y seguían. Entonces era imposible vivir. Entonces una vez llamamos a la policía, ahí fue cuando la señora esta bajó totalmente enajenada a golpearnos, no sé, a puño cerrado a la puerta de nuestro palier privado. Y nos preguntaba si habíamos llamado nosotros a la policía. Y ella misma nos dijo que se recorrió todos los pisos preguntando a todos los vecinos a ver quién había llamado a la policía. O sea, ya nos dio miedo la primera situación. Y bueno, después eso fue el inicio de un drama. Había peleas a la madrugada, no sabía si eran esas peleas que ella tenía con alguien, si eran telefónicas, si eran personalmente. Exactamente, no sabíamos si eran telefónicas, si eran personales, gritos, música, se ponía a cantar a cualquier hora. ¿Ya vivías sola ella en ese momento o lo perfido pasaba? No, no, ya lo perfido no existía. Un día llegaste a tu casa, te encontraste con la cerradura de tu casa que tiene un palier privado, forzada esa cerradura. Estaba como, no estaba abierta la puerta, pero estaba como palanqueada. Nosotros el carrito de la nena que está ahí lo dejamos en el palier porque los departamentos son chicos, son de 50 y pico de metros. Nada, lo dejamos ahí con cosas, bueno, nos desapareció una campera, nos desapareció un par de zapatillas, maldades. ¿Es verdad que te pusieron un reflector que daba a la habitación donde vos dormías junto a tu mujer y tu hija? Exactamente, no era una luz, era un reflector apuntado directo a la ventana donde, obviamente, la luz filtra, por más que tengas una cortina. Entonces tuvimos que poner cartones, ir a buscar cajas a un supermercado y poner cartones en la ventana para poder dormir. Porque nosotros dormíamos en la cama matrimonial, como corresponde, y la nena en la cunita pegada al lado. Entonces era invivible, era invivible eso. ¿Sufriste discriminación? Sí, sufrí discriminación. Yo tengo apellido gallego. Vos sos judío, ¿no? Me repetía. Y después me dijo negro. ¿Contraste algún grafite en la puerta de tu casa? Sí, después de ciertos episodios me dibujaron con marcador indeleble, una estrella de David. Cuando yo la filmé, después de ese video que concluye, me dice, que obviamente también tengo los testigos, me dijo, si vos mostraste ese video te hago mierda, me dijo, textuales palabras. Yo soy Esmeralda Mieta, yo soy famoso y vos no sos nadie. No sé a qué se dedica, no sé si es actriz, no sé qué hace. Este, porta apellido, en realidad. ¡Porta apellido!